Hipócritas ha sido lo mínimo que han llamado a la hermana de Handelsel y su marido, y les llaman hipócritas por algo que había pasado totalmente desapercibido al resto de mortales, pero que en el caso de la hermana y el cuñado de Handelsel ha levantado mucho polvo mediático. Tras unos meses en los que la familia de la protagonista de Lobby Sindier Handelsel estuvo pasándolo muy mal por culpa de un cáncer que le descubrieron a la pequeña Mavi de tres añitos el verano pasado, parece que tras un fuerte tratamiento la pequeña ahora se encuentra perfectamente y de todo aquello sólo queda el recuerdo, pero lo que les acaba de pasar en redes no se los había visto venir. Todos sabemos que la familia es muy de anunciar cosas por Instagram así como si nada te cuelan la cremita, la aspiradora o la plancha para el pelo. Los dos promocionan productos y así es el caso de Caner Gildirim que patrocina constantemente los productos de la marca Samsung como se muestran en las imágenes. Como se puede ver según el muro de Instagram de Caner Gildirim no se separa ni de su móvil ni de su reloj Samsung y es por eso por lo que las redes sociales han explotado al ver a Caner hacer una foto durante una fiesta con un iPhone en lugar de con un Samsung. El móvil de Caner está tuneadísimo con pegatinas al igual que su Samsung por lo que se nota que la mano de Mavi también ha estado presente ahí pero claro no es el Samsung por el que le están pagando a Caner por promocionar sino otro teléfono. Post que denuncia el caso se puede llegar a leer y Samsung Turquía porque Caner Gildirim uno de vuestros influencers usa un iPhone de Apple y no vuestro nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra? Wow menuda lección de hipocresía de la familia Ersel Gildirim no? Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social jamie